¿Sabía que el 53% de la población no creen en el infierno? No los culpo, yo también quisiera creer que no existe. Sin embargo, negarlo no altera la realidad. De hecho, Jesús habló más del infierno que del cielo. El infierno, mis hermanos, es un lugar real y las personas realmente se van ahí. El infierno es un lugar de lamento para siempre. Lucas 13, 28 dice que habrá llanto y rechinar de dientes. El asunto aquí es el lamento y el pesar mientras su mente empiece a darle vueltas y comience a recordar todas las oportunidades que tuvo y rechazó. Se acordará de las veces que fue a la iglesia, pero nunca respondió al llamado. Cuando vio una predicación por televisión, pero le cambió de canal para ver otra cosa más interesante. Te acordarás de todos los amigos que te invitaron a la iglesia, pero te burlaste de ellos diciéndoles aleluyas. Te acordarás de los pretextos que dabas para sacarle la vuelta al asunto. Pretextos como, soy una buena persona. Un Dios bondadoso jamás mandaría gente buena al infierno. Yo creo que mientras seas sincero, estarás bien. No quiero saber nada de la iglesia. Soy una bola de hipócritas. Algún día haré las paces con Dios. Y, mis hermanos, algún día llega a ser ninguno de estos días. Con razón, habrá llanto y rechinar de dientes. Será un remordimiento eterno.